Oh, tabla Poder de mierda No, no llega No, sigue, sigue, sigue Oh, mierda, vole Mira donde estoy Fuera, china puta Ese es el golpe más falso que he visto en toda mi vida, lo voy a grabar ¿Qué crap acaba de ver? Este, no sé si es hack, o lag Policía putazo, uy no está conmigo No, esto lo voy a grabar Esto lo voy a grabar Sí, no hay mucho que poder hacer, no hay paleta ahí, ¿no? Ah, mía, rato, le pego, mira dónde está, mira dónde está ¿Viste eso? ¿Viste eso? Ah, mía, rato, le pego, mira dónde está, mira dónde está ¿Viste eso? Sí No, no me dio No, igual, estoy preguntando más que nada si te vuelve precoz No me dio Sí No, no me dio ¡Uy! ¡Pero qué es esto malo eso! ¡Pero por lo menos abre más que la rando! Sí, la verdad que sí ¿Qué? ¿Qué carajo fue eso? Lo quita No, ¿estoy jugando con la cazadora o con el espectro? ¿Estás jugando con el enfermero o con el espectro? ¡Uy! ¿Eso? ¿Y si ya sabes lo que voy a hacer, no? ¡Lo voy a grabar! ¿Qué? ¿Qué carajo fue eso? Lo quita No, no tengo paletes Acá caigo, ¿eh? No, pero me tiró bien falso, ¿eh? Mira dónde estoy Ahhhhhhhhhhhhh Ah? Ahí viene Parece ese pan correo este Le quería dar al excelente Le quería dar al excelente No, eso no me dio ¿Eh? Que rompido Eres estrella de quién ¿Qué? ¡Pero mira dónde estoy! ¿Qué carajo fue eso? Sí, la tuya Otra vez esta, loco La redención ¿Qué carajo es? Puta, me dio la El miedo de la vida este David Está cerrado, correo Pensé que era Freddy y dije ¿Por qué carajo Freddy está atrás mío? Fallaste Vamos a aprender a esquivar tu poder de mierda ¿Está? No No, eso lo voy a grabar Eso va para mi dedo también No, no, no No, no O no No, no No, no Es horrible No al final No es así